Lleguimos en el calcho donde Chiquito Romero se mandó una gigante, se la regaló a Luis Muriel porque quiso salir jugando. Algunos le piden que siga saliendo y que salga él. Watford Leeds y al parecer el arquero Jonathan Bond tiene una especie de botón de encendido en la frente, claro. Un on, off, kei, quechi, ania, presiona y el arquero termina apagado en el suelo. Tremendo golpe que sufre el uno de Watford, pero los inconvenientes no terminaron ahí porque lo suplantó Jacques Boham. Un joven de 19 años que llegó para hacer historia, o mejor dicho, histeria, la de todos los hinchas. ¿Por qué este muchacho no paró de mandarse macana? Primero salió a cualquier parte y después se le escapa el balón de las manos. No solo el balón se le escapó, también el ascenso a la Premier League. Los que estaban atentos al resultado de Watford eran los hinchas del Hall City. Van en realidad no muy atentos porque sobre el final el árbitro sanciona penal y los fanáticos pensaron que era el pitido final. Con la misma velocidad con la que invadieron el campo de juego tuvieron que regular y salir. Mirá vos, bastante educados resultaron. Y encima después el Cardiff sobre la hora se lo iba a terminar empatando. Igual los de Hall City terminaron festejando porque ascendieron a la Premier.